Señoras, señoras de la prensa y a través de sus cámaras, a las hermanas y hermanos del Perú, a nuestros ciudadanos, más de 33 millones de peruanas y de peruanos. Como es de costumbre y como ha sido el compromiso, este Ejecutivo cada dos meses se reúne en una conferencia de prensa para dar el informe de gestión cada dos meses y ahora corresponde a los meses de septiembre y octubre. Hace 11 meses, queridas hermanas y hermanos, cuando asumimos el gobierno, nos comprometimos a trabajar sin descanso en favor de los 33 millones de peruanas y de peruanos. Y también nos comprometimos a rendir cuentas de nuestras acciones de manera clara, honesta, transparente y en permanente lucha contra la corrupción. Y así lo estamos y seguiremos haciendo. Nos debemos a la patria, a todas nuestras hermanas y hermanos, en especial a los más vulnerables. Y por eso estamos hoy acá, ante la ciudadanía, a través de los medios de comunicación para informar de manera objetiva nuestro avance de gestión de los meses de septiembre y octubre. El primer reto de mi gobierno fue preservar el orden y el estado de derecho, recuperar la estabilidad social y económica. Y en ese camino tuvimos que enfrentarnos también a los embates de la naturaleza, como el yacu, que afectó severamente a miles de familias peruanas. Ahora nos estamos preparando ante la inminente llegada de un nuevo fenómeno denominado el niño global. En el último bimestre se aprobó un crédito suplementario por más de cinco mil millones de soles para financiar la reactivación económica y enfrentar con maquinaria y trabajos de prevención el impacto de las lluvias que genera el niño. No actuamos de forma reactiva como gobiernos anteriores. Mi gobierno está trabajando desde la prevención para garantizar la seguridad y tranquilidad de nuestros compatriotas. En línea con la prevención, desde el Ministerio de Defensa, en este último bimestre, hemos implementado 11 batallones de ingeniería del Ejército equipados con maquinarias para atender las emergencias. Nuestras Fuerzas Armadas siempre están cuando el pueblo la necesita y ahora no será la excepción. Otro asunto importante en este periodo, septiembre-octubre, fue el tema migratorio, que por desidia de gestiones anteriores no se resolvió. Por ello, según registro del Ministerio del Interior, se atendieron más de 84 mil solicitudes de regularización de situación migratoria y más de 79 mil pedidos de amnistía. Como bien saben, el 10 de noviembre terminó el plazo para esta gestión y voluntariamente cientos de venezolanos están saliendo de nuestro país por el norte, por el lado de Tumbes. Y junto con ello, en aras de mejorar la seguridad ciudadana, que tanto preocupa a nuestros compatriotas y al gobierno, claro que sí, se adquirieron 296 unidades vehiculares para fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional. También se erradicaron más de 6 mil hectáreas de cultivos ilegales de hojas de coca y se decomisó aproximadamente 25 toneladas de droga. Seguimos avanzando en nuestra lucha permanente para brindar seguridad a todas y todos nuestros hermanos peruanos. También hemos capturado a cuatro mandos de Sendero Luminoso, quienes ahora ya están en manos de la justicia. Mi respaldo total a la Policía Nacional y a nuestras Fuerzas Armadas por su incansable labor para pacificar el país. Nada nos detendrá para enfrentar a los criminales que se atreven a amenazar a nuestra población. Hoy hemos tomado juramento al nuevo ministro del Interior, quien tiene una tarea difícil, pero estamos seguros que sabrá responder a la altura de lo que la ciudadanía y el Perú entero reclama. Así como la seguridad es vital para el crecimiento de nuestro país, el gobierno tiene claro que sin educación no hay desarrollo. Por eso lanzamos 10 mil becas del concurso público beca 18-2024, es decir, el 100 por ciento se incrementaron de estas becas. Queremos que nuestros jóvenes construyan su progreso en base a sus estudios. Estamos con ellos. Y como la educación es derecho de todas y todos, hemos elaborado material educativo en 42 lenguas originarias y seis variedades de quechua para más de 418 mil alumnas y alumnos, pero también estamos incorporando el inglés desde nivel inicial, primaria y secundaria. En salud, destaca la vacunación del 96 por ciento de la población objetivo de dos millones de niños y niñas de dos meses a cinco años contra la polio, sarampión, paperas y rubiola. La lucha contra la anemia es una responsabilidad que estamos asumiendo. Por eso, a través del Ministerio de Salud se ha logrado que 81 por ciento de niñas y niños menores de tres años inicien su suplementación preventiva o terapéutica contra la anemia. De otro lado, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, entregamos más de nueve mil 900 toneladas de alimento suplementario para ganado en nueve regiones con déficit hídrico. El Fondo Agropecuario otorgó 32 mil créditos a igual número de productores de 24 regiones. Este gobierno apoya de manera firme y directa a la agricultura. Cuando iniciamos nuestra gestión, nos comprometimos a generar empleo y lo seguimos haciendo. En este último bimestre, hemos generado más de 48 mil puestos de trabajo temporales a través del programa YAMCASUM Perú. Con estos empleos, las familias salen adelante y mejoran su calidad de vida. Uno de los objetivos que nos trazamos y que honramos inquebrantablemente. También dijimos que dotar de agua es una de nuestras preocupaciones. En el último bimestre se culminaron 27 obras de agua y saneamiento en 14 regiones para más de 680 mil familias. 680 mil familias en los ámbitos rural y urbano. Agua es vida, agua es salud, agua es desarrollo. Agua significa también ir cerrando brechas históricas en favor de las peruanas y de los peruanos. Y nosotros estamos en ese camino. En Energía y Minas se suscribió el contrato de concesión de la línea de transmisión subestación Piura, Nueva Frontera, para la interconexión eléctrica con Ecuador. En septiembre y octubre se aprobaron 19 proyectos de concesión de beneficio, exploración y explotación minera, los cuales impulsarán la recuperación económica y fomentarán la creación de empleos. En este último bimestre hemos afianzado la imagen del Perú como destino de inversiones debido a las reglas de juego claras que ofrecemos a los empresarios en el mundo. Lo ratificamos ante el Foro de Inversiones de la Alianza del Pacífico, ante la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica y durante mi reciente participación en el Foro APEC 2023, donde recibimos muestras claras de interés de los empresarios por invertir en el Perú y donde potencias mundiales como Estados Unidos y China ratificaron su voluntad de fortalecer nuestras relaciones bilaterales y de cooperación. En APEC incluso tuvimos oportunidad de reunirnos con altos ejecutivos de Google, Visa y el Fondo Global de Inversiones en Infraestructura, quienes manifestaron su abierto interés por invertir en nuestro país, sobre el cual tienen una imagen sumamente positiva y favorable para la ejecución de importantes proyectos. Somos un país que apuesta por aquella inversión que respeta el medio ambiente y genera desarrollo y que el próximo año recibirá con los brazos abiertos a los líderes de las 21 economías del Asia-Pacífico durante nuestra presidencia del año 2024. Compatriotas, rendimos cuenta de nuestro avance de gestión en clara muestra de la transparencia que siempre profesamos. Somos conscientes que queda todavía un largo camino por recorrer y muchas necesidades que resolver. Pero no vamos a parar, este es mi compromiso como mujer andina, como madre, como peruana, como presidenta de la República. No tenemos nada que esconder, al contrario, somos los primeros interesados en que las cosas se hagan bien como tienen que ser, sin espacio para la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestro país. No me cansaré de repetir que unidos lo podemos todo, desunidos perdemos todos. Vive el Perú, muchas gracias.